Es la diferencia con financiera de favorita, pero ya abren las compuertas, sí, están en cara, trató de irse afuera, Dulce Mariana por dentro, viene adelantando a Vispita también, Pritian Prout, en los primeros 300 metros de carrera, a Vispita, cabeza al frente, para el segundo, Pritian Prout, al pescueso adelanta mucho adentro, mi fascinación, buscando espacio junto a la valla interior cuando van al poste, de los 600 metros finales a Vispita, mi fascinación, en tremenda batalla, el tercero medio ahora es de financiera, dos, en el cuarto lugar, se ha quedado Pritian Prout, para los 500 metros finales, sí, a Vispita, a la delantera despega cuerpo y cuarto, mi fascinación, al segundo, al pescueso financiera, fuera en el tercero entrando, en la recta final, a Vispita, dos cuerpos en la delantera, aquí en los 200 metros finales, a Vispita, dos cuerpos y medio al frente, aquí en los 100, a Vispita, mantiene dos cuerpos y medio para el segundo, Catula, pero a Vispita, se defiende aquí en los finales, están llegando a la meta tremendo, el final, entre Catula y a Vispita, la ganadora de esta sexta carrera. Gracias. 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 Gracias.